...posa realmente brutal y reiteramos que agradecer por supuesto a toda la gente de redacción, de producción y de ventas, ¿no? Exactamente, ahí están apareciendo los nombres de todas estas personas que hicieron posible de Tokio Morocho estos 17 días que con toda la actitud, ya lo comentábamos, han sido horarios complicados, en días complicados, sin descanso así que muchísimas gracias a todos por ser parte de este equipo y hacer de este programa el mejor del mundo mundial sin lugar a dudas, un evento fantástico, ¿no? donde Azteca Esportes vuelve a manifestar su calidad, su inteligencia, su creatividad y somos mucha gente que tuvimos el honor de estar dándole aquí la caripela y diciendo las tonterías que acostumbramos algunos, otros lo hacen mucho más serio y mejor, pero hay un equipo atrás que ha sido maravilloso es un placer ser parte de este equipo, Miquísimo Vargas, Miquísima Renata, fue una joya estar aquí conduciendo con ustedes es un programa fresco, agradable, maravilloso, así que bueno, esta chamba hay que agradecerla todos los días sin lugar un trabajo en conjunto al doctor García y yo también le agradezco a Renata y Barranada, al doctor Luis García que me permitieran acompañarlos en este programa fantástico, oh la la, ya se ha contido aunque antes, ya lo vimos, conturbante doctor así que primero Qatar y luego París, me gusta la combinación arriba van los 40 ladrones, no estamos ni para eso, como tal en un año, cuatro meses estaremos otra vez ahí Azteca Deportes haciendo y generando cosas extrañas, locas y demás cuestiones en Qatar amenazamos con volver doctor García, jefe Vargas, muchísimas gracias por dejarme ser parte de este proyecto es todo un honor compartir los micrófonos con ustedes y ya amenazamos un año, cuatro meses y estaremos de revés ahora sí doctor, bajamos el telón, vamos, bendito Dios, adiós gracias